Hey yo, venido y desde yo vengo es lo mejor que puede pasar porque la diversidad se nota en abundancia en mi ciudad Dicen, que esta es la ciudad que no duerma, esa famosa frase, yo la entendí ahora cuando después no me tuve que levantar a trabajar El que no trabaja aquí se muere, se vuelve un drogadicto, un vagabundo, buena fe, en lo negativo El que no trabaja aquí se muere, seré de lo que tengo, de lo fácil, de mirar esos cuatro barreras Demasiada cosa peculiar, demasiada cosa de que hablar, demasiada cosa que apreciar Y en verdad, yo no me pensaba quedar, yo solo vine a visitar y ahora no lo quiero dejar Yo soy, no te la gente, no le gustan la policía, porque me dicen que es inocente, algunos cogentes te quitan la vida ¿Y en qué queda eso? Lamentablemente no queda en nada, la situación queda impune, la situación no queda en nada Yo soy, y en el cántico Ya, dice, pluma, papel, mente y corazón, se desnudan y copulan, figuran una fusión Rugen los leones que habitan en mi templo, sale de casa y el vino tal lo que llegó adentro Y va, gritando libertad, escapa de su gran laberinto mental Se manifiesta una tremenda fuerza de voluntad, tormentas de experiencia azotando el boom-bap Plow, todo se proyecta en la voz del mensajero, cada palabra debe componer un verso verdadero Forjar, identidad, hip to the hub, habilidad de describir la vida con creatividad La realidad va desatando sensaciones, es la musa más preciada la causa de mis canciones Pone reacciones que corren por todo mi ser, magna poesía marchando a mi merced Ellos creían que yo me había dormido, pero estuve en sigilo todo el tiempo sin hacer ruido A base de instinto y de paciencia, saco un ritmo que cautiva el oído y su presencia Que quede claro, por supuesto que he cambiado No me ato a nada que me haga sentir obligado Tomo por mis manos lo que la vida no me ha dado Y busco más que el mío, el bienestar de mis hermanos Me levanto temprano, atiendo mis prioridades Mantengo un balance, la familia, el dinero, el aire, a mis amistades Quiero haberlo a todo progresado Y no le den la mano a quien no se la quiera andar Ya My written is like prescriptions, uplifting potential rappers Descriptives, how we living is sickening, how it impact us Telling our future generations to back up In our lives we lack love, we grind to stack up Now we pack up, cause anytime we can hit the pavement Is that tough, so many brave men that never got back up It's wrongdoing and what we doing, but who we fooling As I write this song, feeling confused, kids So I light this bong, just to get me boosted Peace New York City, Brooklyn Boom 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 Boom